Pues sí, mi nombre es Andrés Pinzón, mi nombre es Javier Esquerra, mi nombre es Harry Santiago, mi nombre es John Evo Calagosto. ¿Qué equipo de Puerto Rico puede competir en Estados Unidos, en la liga de ustedes? Empezando por Andrés, hablando claro, habla claro. Yo creo que Fontaine de Guayama tiene el talento para competir acá afuera. ¿Para qué equipo del PSN le gustaría jugar en algún momento? Yo le doy una sugerencia a la gerencia de Cangrejeros. Acá hay que darle fau, porque si no te la vamos a meter. Hay que darle un palo. Hay que darle un palo, el cojero.